La opción número 2. Lo que podemos aprender de los ejércitos. Tú solo eres Yahweh. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Nehemias capítulo 9 verso 6 Lectura seleccionada Libro de Deuteronomio capítulo 23 versos del 9 al 14 Cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Si hubiera en medio de ti alguno que no fuera limpio, por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él, pero al caer la noche, se lavará con agua, y cuando se hubiere puesto el sol, podrá entrar en el campamento. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieras allí fuera, cavarás con ella, y luego, al bortearte, cubrirás tu excremento, porque Yahweh, tu Elohim, anda en medio de tu campamento, para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser Kadosh, para que él no vea en ti cosa inmunda, y se vuelva en pos de ti. Primera parte. El ejército israelita. No tiene caso negarlo. Todos los ejércitos organizados y entrenados para la guerra tienen o usan uniformes. Abraham fue el primer hombre israelita en organizar un pequeño ejército para ir a libertar a su sobrino Lot. Su ejército estaba compuesto por unos 318 criados a quienes adiestró, logrando con ellos una conquista extraordinaria, liberando a su sobrino. Libro de Génesis, capítulo 14, versos del 12 al 16. Más de 400 años después, el pueblo de Israel salió organizado como un ejército en orden de batalla. Esto se refiere al arreglo ordenado por tribus y familias al momento de la partida. Moisés y Aarón escucharon cuando Yahweh les dijo, Sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Libro de Éxodo, capítulo 6, verso 26. Y el capítulo 13, verso 18. Sabemos que el ejército egipcio salió en persecución contra Israel. Este ejército tenía 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto. Éxodo, capítulo 14, verso 7. La historia nos confirma que cada carro egipcio solía llevar tres hombres. Uno para dirigir los caballos y dos para pelear. Flavio Josefo nos dice que las fuerzas egipcias contaban con unos 250.000 hombres. La primera vez que el ejército israelita entró en combate fue contra los de Amalet. Estos atacaron a Israel en Refidín, en la región del monte Sinai, bajo la dirección de Moisés. Josué reunió rápidamente una fuerza de combate. La batalla duró casi todo el día. Y a pesar de la inexperiencia de Israel en el arte de la guerra, ganaron la batalla porque Yahweh estaba de su lado. Libro de Éxodo, capítulo 17, versos del 8 al 13. Esta fue una gran batalla en la cual Moisés subió a la cumbre del collado con la vara de Yahweh en sus manos. La tradición judía, según Flavio Josefo, identifica a Ur como el esposo de María, la hermana de Moisés. En la cima de ese collado, Ur y Aarón sostuvieron levantadas las manos de Moisés hasta que Yahweh le dio a Israel la victoria. ¿Qué implicaciones tiene para el yahüista mesiánico la declaración de Yahweh según se registra en Éxodo, capítulo 6, verso 26, y en el capítulo 13, verso 18? Sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Segunda parte. Israel organiza un ejército. Un año después del Éxodo, Israel organiza su ejército. Para lograr una movilización justa, realizaron un censo, activando al servicio obligatorio a todo varón que tenía más de 20 años. El número de los alistados en el ejército fue de unos 603,550. Libro de Números, capítulo 1, versos del 1 al 3, y el verso 45 y 46. Los que estaban exentos del servicio militar eran los levitas por efectuar un servicio especial. El que había fabricado una casa nueva y no la había estrenado. El que había plantado una viña nueva y no había comenzado a usarla. El joven que se había comprometido con una joven y no la había tomado como su esposa. El hombre recién casado a quien se le permitía estar en su casa por un año. Y al que tenía espíritu de cobardía. Libro de Deuteronomio, capítulo 20, versos del 5 al 8, y el capítulo 24, versos 5. El ejército de Israel jamás debía olvidar que Yahweh estaba en medio de ellos. Uno de los propósitos del censo fue la organización del campamento en un plan de marcha para que el movimiento fuera ordenado. Cada tribu tenía que acampar junto a su bandera según el orden establecido por Yahweh. Es posible que solo fueran cuatro banderas, representando a la tribu líder de cada lado del tabernáculo. Las tribus líderes eran Rubén, Judá, Dan y Efraín. Recordemos que el tabernáculo de reunión estaba en el centro. Fue Yahweh el que dijo, Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de la casa de sus padres. Alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Libro de Números, capítulo 2, verso 2. La tradición judía atribuye un león a Judá, una cabeza humana a Rubén, un buey a Efraín, y un águila a Dan. Hay evidencia escritural para confirmar que el emblema o bandera de Judá era el león, ya que a Yahshua se le conoce en el libro de revelación como el león de la tribu de Judá. Libro de Revelación, capítulo 5, verso 5. Otra evidencia que corrobora la del león como insignia o bandera de Judá es el momento en que Jacob estaba bendiciendo a sus doce hijos. Cuando la bendición fue sobre Judá, Jacob lo describió como un cachorro de león. El término león es mencionado tres veces en este pasaje. Libro de Génesis, capítulo 49, verso 9. ¿Qué base escritural tenemos con relación a las banderas como emblemas? ¿Quién permitió las mismas? Libro de Números, capítulo 2, versos 2, 3 y 18. A base de lo que se establece en Génesis, capítulo 49, verso 9, ¿con cuál de los emblemas se identifica a Yahshua? En Revelación, capítulo 5, verso 5. Tercera parte. Los ejércitos de los hombres. Sabemos que todos los pueblos de la tierra han organizado ejércitos. Para los días de Yahshua, el ejército romano se calculaba que constaba de unos 300.000 hombres durante el reinado de Augusto. En la actualidad, se reconoce la valentía del ejército de la nación israelita. No podemos dejar de hablar del ejército americano. Todos ellos impresionan cuando van vestidos con uniforme de gala. Algunos de nuestros pastores y miembros militaron en esa prestigiosa organización llamada el ejército americano. Entre ellos, los ministros Gonzalo Arroyo, Ramón Román, Herminio González y otros. Hoy viven jubilosos y satisfechos de haber vestido el uniforme de gala luego de haber cumplido con gallardía la misión que les fue encomendada frente a las huestes enemigas. Estos valerosos soldados que ingresaron a las filas del ejército americano, forzosamente, pocos voluntariamente, tuvieron que aceptar como obligatorias las normas y leyes impuestas por sus superiores. Si alguno fue voluntario, una vez juramentó, dejó de serlo, ya que tenía que cumplir con las normas impuestas. No era cosa de querer o no querer vestir el uniforme, ya que tenían que obedecer con estas reglas obligatoriamente. Felicitamos a aquellos hombres que tan leal y valientemente pertenecieron al valeroso tercer batallón del 65 de infantería, a los que sobrevivieron en las colinas de Corea, a los que sobrevivieron en los pantanos de Vietnam y a los que triunfaron en las cálidas arenas del desierto de Irak. Todos ellos vistieron un uniforme que les daba el honor de servir en ese ejército. ¿Cuál es el principio a seguir cuando alguna persona se enrola en los ejércitos de los hombres? ¿Podrá hacer lo que dicta su conciencia o se verá obligado a cumplir con las leyes establecidas en el ejército? Cuarta parte. El ejército de Yahweh. Cuando hablamos de ejércitos, estamos hablando de las fuerzas militares de un país a las órdenes de un jefe encargado de su dirección inmediata. Cuando alguna persona entra al servicio militar activo, escuchará a un vocero recitar un juramento de lealtad, el cual todos, enrolados, se comprometen a cumplirlo. Este es un voto vitalicio al cual ningún soldado puede renunciar. Sin embargo, en el ejército de Yahweh queremos hacer lo que nos viene en gana. La expresión Yahweh de los ejércitos aparece en 280 ocasiones en las escrituras hebreas. He aquí la primera de ellas. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Yahweh de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Yahweh. Primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 3. El término en hebreo para Yahweh de los ejércitos es Yahweh Sebaot. La palabra hebrea en singular, Zavá, significa básicamente un ejército literal de soldados o fuerzas de combate. Cuando Josué vio a un visitante angelical cerca de Jericó y le preguntó si estaba del lado de Israel o del enemigo, la respuesta fue, No, mas como príncipe del ejército de Yahweh he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Y le dijo, ¿Qué dice mi salvador a su siervo? Y el príncipe del ejército de Yahweh respondió a Josué, Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Libro de Josué, capítulo 5, versos 14 y 15. La expresión Yahweh de los ejércitos transmite la idea de poder que posee el gobernante soberano del universo, quien tiene a su voluntad numerosas fuerzas a favor de los que le obedecen. Esto promueve profundo respeto y temor en aquellos que se convierten en nuestros enemigos, porque saben que nuestra ayuda viene de Yahweh de los ejércitos. Los ejércitos de Yahweh están bien organizados. En su campamento, los carros de Yahweh se cuentan por veintenas de millares de millares. Libro de los Salmos, capítulo 68, verso 17. Como fuerza de combate son invencibles. Siempre que se presentan a los humanos, estos usan un uniforme o vestimentas blancas. ¿Qué título se le da a Yahweh en 1 Samuel, capítulo 1, verso 3? Y todos los años, aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Yahweh de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Yahweh. Primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 3. Argumente sobre la experiencia que pasó Josué cuando un soldado angelical se le presentó cerca de Jericó. Utilice para su comentario Josué, capítulo 5, versos del 13 al 15. No, mas como príncipe del ejército de Yahweh he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Y le dijo, ¿qué dice mi salvador a su siervo? Y el príncipe del ejército de Yahweh respondió a Josué, Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Libro de Josué, capítulo 5, versos 14 y 15. Quinta parte. La congregación comparada con un ejército. Como pudimos ver en la lectura seleccionada, las reglas de higiene debían ser mantenidas como símbolo de pureza. Este era un prerequisito para conservar la presencia de Yahweh frente al ejército. Sin esta santidad y limpieza ceremonial por parte de los soldados, la presencia de Yahweh se alejaba del campamento. En el libro de Cantares encontramos información donde se dice que la congregación de Yahweh se compara con un ejército, pero no un ejército cualquiera. He aquí el pasaje que evidencia lo antes dicho. ¿Quién es esta que se muestra como el alba? Hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Libro de Cantares, capítulo 6, verso 10. Los miembros de la congregación de Yahweh, como un ejército en orden, deben seguir las órdenes establecidas. Una de las órdenes establecidas por nuestro capitán es que vistamos de blanco durante las fiestas estipuladas por Yahweh. Hay una contrariedad entre la palabra ejército y la palabra hueste. La hueste aplicaba únicamente al que es enemigo del ejército. Muchos son hueste del ejército de Yahweh, es decir, enemigos. ¿Cómo ha de ser amigo uno que habla, viste o vive contrario a las normas del ejército de Yahweh? Es bueno señalar que nosotros pertenecemos al ejército de Yahweh como perteneció Josué, David y otros grandes guerreros. Los ejércitos de Yahweh también tienen uniformes y para algunos días especiales estos ejércitos visten de blanco. De eso trata este escrito. Si bien es cierto que la celebración de estas fiestas fue ordenada por Yahweh, no se instituyeron para que cada uno fuera como desea. Cuando el rey David iba a celebrar fiesta a Yahweh, iba vestido con un efot de lino. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 14 No solamente David, sino que también iban vestidos de blanco todos los levitas que llevaban el arca. Primer libro de Crónicas, capítulo 15, verso 27 Cuán agradable sería estar en una fiesta como la que se describe en Segunda de Crónicas, capítulo 5, versos del 2 al 14 Al maestro, procura que una persona que haya sido soldado explique la frase registrada en Cantares, capítulo 6, verso 10 donde dice Imponente como ejércitos en orden Resuma lo que dice en Segunda de Crónicas, capítulo 5, versos del 2 al 14 Entonces, Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus los jefes de las familias de los hijos de Israel para que trajesen el arca del pacto de Yahweh de la ciudad de David que es Sion Y se congregaron con el rey y todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel y los levitas tomaron el arca y llevaron el arca y al tabernáculo de reunión y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo los sacerdotes y los levitas lo llevaron y al rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca sacrificaron ovejas y bueyes que por ser tantos no se pudieron contar ni numerar Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Yahweh en su lugar en el santuario de la casa en el lugar santísimo bajo las alas de los querubines pues los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca y los querubines cubrían por encima así el arca como sus barras e hicieron salir las barras de modo que se viesen las cabezas de las barras del arca delante del lugar santísimo mas no se veían desde fuera y allí están hasta hoy en el arca no había más que las dos tablas que Moisés había puesto en Oré con las cuales Yahweh había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto y cuando los sacerdotes salieron del santuario porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos y los levitas cantores todos los de Asaf los de Emán y los de Gedutún juntamente con sus hijos y sus hermanos vestidos de lino fino estaban con símbolos y salterios y arpas al oriente del altar y con ellos ciento veinte sacerdotes que tocaban trompetas cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Yahweh y a medida que alzaban la voz con trompetas y símbolos y otros instrumentos de música y alababan a Yahweh diciendo porque él es bueno porque su misericordia es para siempre entonces la casa se llenó de una nube la casa de Yahweh y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube porque la gloria de Yahweh había llenado la casa de Elohim segundo libro de crónicas capítulo 5 versos del 2 al 14 sexta parte el beneficio de los uniformes uno de los factores que contribuye a la inmodestia y la desintegración de los valores morales de la congregación es el uso de las ropas inadecuadas las cuales usan muchos miembros vemos en los templos a miembros con ropas que solo llega a medio muslo o demasiado apretados al cuerpo nos preguntamos si nuestros miembros se dan cuenta de la tentación que están tremolando ante los otros miembros cuando dejan al descubierto parte de sus cuerpos o visten ropas ajustadas y transparentes las cuales se ciñen al cuerpo y hacen resaltar sus formas esto no es propio para la congregación que se compara con un ejército en orden el lugar donde los miembros pueden usar la ropa corta es en sus cuartos privados porque tampoco creemos que un yahooista mesiánico lavado por la sangre de Yahshua se paseará por los jardines de su casa con ropas inadecuadas una congregación refleja más espiritualidad cuando todos sus miembros están vestidos apropiadamente sus cuerpos que son templos del espíritu de Yahweh deben estar reflejando la presencia de Yahweh en ellos por supuesto esto no agrada a un miembro depravado este tendrá otras ideas como dice Isaías la apariencia de su rostro testifica contra ellos porque como Sodoma publican su pecado no lo disimulan hay del alma de ellos porque amontonan mal para sí libro de Isaías capítulo 3 verso 9 qué calamidad se abate sobre la congregación cuando sus pastores profetas maestros y dirigentes de hermandades desafían a Yahweh con unos rostros o ropas que evidencia que todavía no les ha amanecido la congregación de Yahweh como un ejército en orden debe evitar que sus soldados de fila lleguen a ese exhibicionismo a ese comportamiento perverso mediante el cual las personas satisfacen sus deseos lujuriosos mostrando sus cuerpos a otros he ahí una de las razones del uso de la ropa blanca evita desfiles de modas da vergüenza que un sacerdote de turno tenga que llamar la atención a sus miembros porque no saben cómo sentarse en el santuario creemos que muchos de nuestros miembros pueden regenerarse transformarse y restaurarse mediante un verdadero arrepentimiento para que sean perdonados delante de Yahweh qué acciones negativas señala Isaías de cómo vivían algunas personas que querían buscar el rostro de Yahweh libro de Isaías capítulo 3 verso 9 la apariencia de su rostro testifica contra ellos porque como Sodoma publican su pecado no lo disimulan hay del alma de ellos porque amontonan mal para sí libro de Isaías capítulo 3 verso 9 séptima parte momento para meditar en el antiguo Israel los profetas eran reconocidos por la veracidad de sus mensajes un profeta es alguien llamado a discernir el propósito y acción de Yahweh en la historia y a proclamar la palabra divina de juicio y gracia entre ellos estaban Abraham Moisés Aarón Débora Samuel Hulda Elías Eliseo Juan el Bautista Agabo Silas y otros la profecía de estos hombres trajo consuelo al pueblo de Israel ellos eran los que intercedían delante de Yahweh a favor de su pueblo en nuestros días hace falta profetas que intercedan por el pueblo o como dice Yahweh a través del profeta Ezequiel que se pusiesen en la brecha delante de mí libro de Ezequiel capítulo 22 verso 30 Yahweh sigue buscando intercesores que realmente se pongan entre él y su pueblo Yahweh necesita a esa gente que se tire de rodillas y que ayune a favor de su pueblo que hagan oraciones para que se mueva la mano de Yahweh a favor de su pueblo parece extraño pero los hay que tremendo ministerio uno de esos hombres en un ayuno de 30 días buscando el rostro de Yahweh y pidiéndole bendición para su pueblo escribió lo siguiente amaneciendo el día viernes 19 de enero de 1990 a las 3.40 de la madrugada habiendo orado por un largo rato desde las 2.30 hasta las 3.08 luego me acosté para ver si podía descansar un poco a esa hora sentí la presencia de Yahweh en la cama tan fuerte fue esa presencia que sentí cuando me dijo exhorta al pueblo en el día del Shabbat y hazle un llamado a la obediencia y santidad eso es lo que yo quiero en mis hijos no quiero que mi pueblo se sienta desamparado en mi casa de adoración quiero que todos comiencen por llenar los bancos del frente quiero que mi pueblo camine como ejércitos en orden todos unidos llenando los bancos del frente los quiero bendecir pero tienen que obedecerme además quiero mi pueblo con vestiduras blancas como yo he ordenado no quiero excusas para no usar estas vestiduras blancas ordenadas por mi transcrito del original en nuestros archivos firmado por el ministro José Espinosa ¡Gracias!